Señorita, qué bonitos son sus ojos, son tan bonitos, son tan hermosos. Señorita, qué bonitos son sus ojos, son tan bonitos, como un amanecer en mi llano. Qué bonito es el llano, cuando usted sonríe mi princesa. Yo te oscurecí en la luz, yo que me ahogué en los ecos, como la palma en el palmar adentro. Y yo, oscurecí en la luz, yo que me ahogué en los ecos, como la palma en el palmar adentro. Cómo no volverme loco si su pelo me huele al monte, del más profundo en el horizonte. Es que el aroma de su cabello me paraliza, me hipnotiza, mi cuerpo intimida. Qué bonito es el llano, cuando usted sonríe señorita. Qué bonito es el llano, cuando usted sonríe mi princesa. Yo te oscurecí en la luz, yo que me ahogué en los ecos, como la palma en el palmar adentro. Yo te oscurecí en la luz, yo que me ahogué en los ecos, como la palma en el palmar adentro. ¡Bravo! Señorita, qué bonitos son sus ojos, son tan bonitos, son tan hermosos. Señorita, qué bonitos son sus ojos, son tan bonitos como un amanecer en mi llano. Qué bonito es el llano, cuando usted sonríe señorita. Qué bonito es el llano, cuando usted sonríe mi princesa. Yo te oscurecí en la luz, yo que me ahogué en los ecos, como la palma en el palmar adentro. Yo te oscurecí en la luz, yo que me ahogué en los ecos, como la palma en el palmar adentro. Yo te oscurecí en la luz Yo te oscurecí en las luces, como la palma en el palmar adentro. Yo te oscurecí en la luz, yo que me ahogué en los ecos